La sequía ha afectado más de 2.500 manzanas de cultivo en las zonas de San Vicente y Usulután, donde además el sistema de riego no funciona desde hace seis años. Esta situación fue verificada por diputados del Partido Arena. De esta forma, Silvio confirma que la tierra se mantiene sin humedad en algunos terrenos del municipio de Mercedes-Ulmaña, en Usulután, a pesar de que en los últimos días han habido lluvias. Aquí está crítico por el asunto de la lluvia. No tenemos agua para nada y la gente que sembró perdió por completo. Una gran parte de los agricultores de esta zona de Usulután y San Vicente optaron por no sembrar, ante los pronósticos del clima que habían hecho los expertos a mediados de mayo. No sembré, pero hay alguien que me alquila, pero no podemos sembrar por esa misma condición de que no haya agua. Las parcelas están totalmente solas, abandonadas, porque para que íbamos a sembrar si no íbamos a cosechar. Los que trabajan la tierra han perdido las esperanzas, debido a que las tuberías de donde se obtenía agua para el sistema de riego Lempacahuapa están dañadas desde 2009 por la tormenta Ida. En el año 2009, 2010, ya no, este ribón de esta marea izquierda, que está contemplado en el municipio de Mercedes-Ulmaña y Berlín, ya no existió. Los diputados del partido Arena realizaron un recorrido por la zona para verificar los daños y piden al Ministerio de Agricultura utilizar los fondos que se han asignado desde 2012 para reactivar los distritos de riego y, en particular, el de este sector. Con el compromiso de que se iban a invertir 7.3 millones en los distritos de riego y con énfasis en Lempacahuapa en la recuperación del sifón, hasta este momento no se ha hecho. Nosotros vamos a llamar al ministro y, si no quiere llegar, nosotros estamos dispuestos a ir a la oficina del ministro específicamente para abordar esta crisis que nos está afectando enormemente. No es posible que solamente se enfoque en tratar de controlar precios cuando lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad. Los agricultores de Usulután y San Vicente esperan que el gobierno ponga en marcha un plan contingencial en el que se les brinde semillas, fertilizantes y créditos para poder sembrar nuevamente. Walter Morán para Tele2.